Música Música el universo escribio que era para mi y porque que el miedo solo que no imaginaba what's that que tu amor te pasó en todo tuyo y el sol antes que el parque más tiempo contigo amor Tengo que decir, quiero ser amable a vivir Antes que te ame más, escucha por favor Yo quiero decir que tú vas a vivir Y no me voy a explicar, no me voy a buscar Simplemente así lo sentí Cuanto a ti Eso lo sentí, lo doy de ti De cuando negro al calor, me cometí Es que no es malo, es que te amo Yo tampoco lo esperaba Tengo que decir, quiero ser amable a vivir Antes que te ame más, escucha por favor Yo quiero decir, quiero ser amable a vivir Simplemente así lo sentí Cuando te amo Te amo Te amo Te amo Cuando te amo Te amo Te amo Te amo Te amo